Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a trabajar con calcaro en imagen y para ello vamos a ocupar esta torre de ajedrez. Esta imagen la baje de internet obviamente, pero lo que yo no tengo en este momento es la altura de la pieza. Una pieza reglamentaria de ajedrez, sobre todo la torre, aproximadamente mide unos 41 milímetros de altura. Acá no sabemos la medida exacta, porque tampoco lo da la imagen, pero lo que podemos hacer es calar en fusión 360 esta medida y dejarla a los 41 milímetros que deseamos. Esta metodología de trabajo, si digo, cualquier imagen que usted baje en internet teniendo como referencia una medida. Lo primero, vamos a marcar el origen, ahí está nuestro origen. Después vamos a insertar un lienzo o canvas. Entonces vamos a buscar la imagen de ajedrez, que es esa que está ahí. Y vamos a seleccionar un plano de trabajo. En este caso podría ser este plano que es frontal, ahí dice frontal. O la derecha, vamos a ocupar la derecha y simplemente ahí se puede ver que la torre, ya está puesta en el espacio. Ustedes la podrían mover si quisesen o dejarla aproximadamente ahí. Da lo mismo. Esta pieza es la que tenemos que calcar. Como pueden ver, no tengo medida, pero yo quiero que sea de 41 milímetros. Entonces en el lienzo, ahí, botón derecho, vamos a ocupar el calibrar. Entonces de calibrar yo voy a marcar aproximadamente de aquí del centro hasta arriba. Y ahí dice que mide 16 milímetros y lo que yo quiero es que mide a 41 y simplemente se aumentó de tamaño a los 41 milímetros. Entonces si esto yo quisiese probar, si es cierto, yo podría nuevamente volver a calibrar la pieza. Entonces ahí tenemos la pieza lista para empezar a trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a calibrar. Entonces deberían haber unos 41 milímetros de aquí a este punto y ahí pueden ver que hay 41 milímetros. Entonces ya podemos dibujar. Entonces para dibujar simplemente creamos un sketch sobre este plano, pensando que esta pieza, la reglamentaria y la generación de madera. Entonces voy a ubicarme aquí al centro. Voy a lanzar una línea, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es calcar la pieza, ¿no es cierto? Ahora, como pueden ver, si a usted le molesta la imagen de fondo, esta imagen, botón derecho, podemos, si no me equivoco, editar el lienzo y bajar la opacidad o aumentarla. Eso depende de ustedes. Entonces ahora, yo sigo calcando esto, que básicamente son líneas que vamos a lanzar hacia acá, aproximadamente, solamente no es necesario que sea tan preciso. Ahí vamos a hacer un arco. Granura, elipse, arco, tres puntos. Entonces, ahí letra L y llegamos hasta el ocupe de la torre. Para acá, letra T, vamos a suprimir cosas que están de más. Bueno, está claramente que aquí tenemos una pequeña ranura. Que después, en revolución, ¿no es cierto? Esto se transforma, ¿no es cierto? En un ranurado que es en todo el arco. Entonces, arco nuevamente. Vamos a aplicar un arco de tres puntos. De aquí a acá. Y ahí ustedes juegan con el arco. Después, L. Tenemos una cosa ahí. Para acá, ahí el arco me quedó corto. Entonces, modificar. Alargar. Letra T. Recortan. Acá tenemos otro arco. Crear arco tres puntos. Lo dejamos aproximadamente ahí. Y ahí se puede ver que ya está, obviamente, cerrada la pieza. Letra T. Vamos a rematar algunas cosas. Eso que está ahí. Ahí. Bueno, este ranurado no se hace en la parte de arriba. Porque es lo que distingue a la torre. Pero después se remata. Aunque aquí parece que también hay un pequeño arco. Vamos a rematarlo con un círculo mejor. Justo a la mitad. No, yo creo que un arco es mejor. Ahí ya. Con esta herramienta de redondeo. Empalme. Algo por ahí. Entonces. Enter. Tenemos la pieza lista. Lo que debemos hacer es hacer un cuerpo en revolución. Terminamos el boceto. Y ocupamos revolución. Ahí se marca automáticamente si está bien cerrada la pieza. Y después el eje. Esa línea. Y ahí tenemos nuestra pieza. Vamos a cambiar el color. Con este color cíclico. Y vamos a hacer el vaciado acá. Entonces. Vamos a crear un sketch sobre la parte superior. Un círculo. Vamos a colocar aquí unos 14 milímetros. Termino el boceto. Extruir este círculo. Y hacia abajo. ¿No es cierto? Sacando material. Imagínate que esta pieza está atorneada. Entonces la vamos a dejar por ahí. Unos menos 6 milímetros. Bien. Tenemos eso. Lo que falta aquí. Es son obviamente el torreón. Las partes. ¿No es cierto? Que están con vaciado. Vamos a crear un boceto. En un plano. Si les molesta el dibujo de la torre. Que está atrás. Entonces simplemente apagan el dibujo del lienzo. ¿No es cierto? Ahí se ve. Se prende y se apaga. Vamos a crear un. Un rodillado en este plano. Ahí está la mitad. Vamos a hacer. Una línea de ayuda solamente. Y vamos a crear. Un. Un rectángulo por el centro. De 10. ¿No es cierto? Contabular. Con la tecla tabular. Ustedes pueden cambiar. La. La medida. O sea. Donde yo voy a colocar la cota. Por 5. Enter. Entonces ahora. Extruir. Hacemos un corte. Entonces tenemos que copiar. Esto ranurado. En todas las caras. Seguramente esto se hace con una sierra. ¿No es cierto? Vamos a ocupar. El patrón circular. Entonces. Aquí. Yo siempre marco las caras. Porque es esa cara. Esa cara. Y esta cara. El eje. Podría ser el perímetro. De ahí son. 4. Entonces ahí tenemos. El. El. El ranurado. Así que. Si está muy largo. Puedo apretar un press pull. ¿No es cierto? Y ahí podríamos dejarlo. A 2 milímetros. Claro que el press pull. ¿No es cierto? Tiene que ser. Aplicado. A todo. Enter. Es la letra Q. Si no me equivoco. 2. Enter. Y. 2. Y ahí tenemos nuestra pieza de ajedrez reglamentaria. O escalar. Del plano. De ahí pueden ver que está al centro. Bueno. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Atención.